hola amigos de youtube hoy les traigo otra nueva entrega como siempre hoy les enseñaré a esas personas que tienen linux y tienen windows como yo junto en la misma pc hoy les enseñaré cómo entrar a la partición de windows cuando estamos usando linux es de una manera sencilla y rápida veremos aquí aparece la cantidad de llega que tiene windows pero imaginémonos que eso no estuviera en esa parte como lo haríamos fácil diríamos archivos luego aquí él aparecería como una memoria pero si lo ejecutamos aquí vemos todas las carpetas de windows pero a cuál debemos entrar para ver los archivos que tiene windows en escritorio en documento en descarga de manera sencilla solamente le damos a user entramos vemos el nombre de la del equipo en windows vemos que se llama camino map book entonces aquí podemos ver las descargas de windows podemos ver el escritorio podemos ver todo lo que tenemos aquí podemos entrar ver las películas y también si de si conservamos un virus en linux y lo tenemos en la carpeta lo podemos enviar aquí y dañar el sistema pero no es algo que creo que realmente quieran hacer vemos los programas vemos todo prácticamente de una manera sencilla sin necesidad de apagar el sistema si queremos pasar una información que tenemos en el otro vemos en el otro vemos en mis documentos vemos los drivers de mi computadora apple que estuve descargando en windows fue terrible eso es difícil porque perdí todos mis drivers pero la gracia es que me gusta usar linux más y no perdí los drivers pero ese no es el tema el tema es cómo podemos ver las carpetas y ya estamos en ellas vemos en videos en cualquier parte podemos ver si estuviésemos información y vemos de una manera sencilla y rápida como podemos hacer esto solamente tenemos que entrar al equipo y entramos en la carpeta que queramos entrar para buscar cualquier información cualquier cosa eso era todo amigos de youtube espero haberle ayudado de una manera sencilla y rápida siempre ese es mi lema porque me gusta hacer la cosa sencilla de tal manera que si un niño la comprende todos la comprendemos hasta la próxima dejen comentarios bye bye aloha hola desde república dominicana a todos